Los despidos en el sector salud alcanzaron la cifra récord. Esto ya estaría teniendo consecuencias negativas en la protección de los derechos a la salud, afirmó el médico de los presos, político Alejandro Lagos. Lo más afectado es la población, la población que demanda a través de la consulta externa y la población que demanda a través de la emergencia. Nosotros hemos sabido de abril del 2018 que el Ministerio de Salud ha tenido una arremetida en contra de médicos que no obedecen a política partidaria, sino que obedecen a criterios técnicos, a criterios éticos, a criterios profesionales, para lo cual fueron contratados, que es para brindar salud en las unidades del MinSA. Sin embargo, miramos un fenómeno importante ahora con la disminución de personal, con la ausencia de personal en las especialidades más sensibles, ¿verdad? Como es cirugía, como es ahora neumología, medicina interna. Todas estas especialidades son tan necesarias, ¿verdad? En nuestro país porque hay epidemias de enfermedades respiratorias que hacen que las personas no lleguen a los centros de salud, sino que lleguen a los hospitales, creyendo que en los hospitales está la mejor solución. El doctor Lago señaló que el sistema de salud está pronto a colapsar tras la represión que sufren los médicos en los hospitales públicos. Con la falta de recursos humanos que tiene, ¿verdad? Con la disminución del presupuesto, disminución del presupuesto real, porque mucha gente podría decir que el Ministerio de Salud aumentó el presupuesto para el 2020. Sin embargo, los hechos nos dicen todo lo contrario. La gente que llega a los hospitales se queja por dos cosas. Uno, porque el médico que los atiende en una ocasión es diferente al que los atiende en una segunda ocasión. De que las recetas que le dan los especialistas no son surtidas en los hospitales, sino que tienen que irse a comprar a las farmacias privadas. Entonces, este problema realmente está haciendo que la persona se aleje de las unidades de salud y que pierda la confianza. Lo que quiere decir es que esto se va a traducir en poblaciones enfermas en sus casas. Noticias 12, Armando Amaya.